Mira, Lalo, yo sé que estás pasando por un momento horrible, porque lo es, es una situación de mierda esta. Pero no creo que sea el momento para tomar una decisión apresurada, como me parece. Flaco, es que no... esto no tiene nada que ver con esta situación en particular. Yo te quiero ayudar, loco. Yo no te quiero dejar solo ahora. Está bien. Yo te juro que vas a salir de esta, yo te voy a ayudar. ¿Sabés lo que pasa? Es que, desde que se filtró lo nuestro, para mí las cosas fueron de mal en peor, ¿me entendés? Está todo bien, pero yo no quiero seguir perdiendo. Yo con esto toqué fondo. No tengo nada más para perder. Se me terminó todo. Mira, Lalo, yo te entiendo. Pero, por favor, te pido tiempo. Dame tiempo. No tires a la mierda todo lo que tenemos. No. Ya está, flaco. Para mí ya está. Está todo bien con vos. Pero no quiero que sigamos viéndonos. Bueno, listo. Mañana nos vamos a casa. Mañana nos vamos a casa. ¡Suscríbete al canal!